¿Qué tal queridos míos? Bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez vamos a aprender de este joven que hace una pregunta muy interesante al Padre Luis Toro, que seguramente nos va a enseñar mucho en nuestra fe, nos va a enseñar también a cómo defendernos de ciertas religiones y también de los ateos. Mis queridos hermanos, vamos a empezar con este video. Buen día Padre Toro, perdón, es un poco, me da un poquito de pena, pero como dijimos en la oración inicial, que el Espíritu Santo elimine toda duda, todo miedo que pueda tener. Padre Toro, primero que nada, antes de hacerle la pregunta que tengo, quisiera agradecerle por el gran bien que ha hecho mi familia. Siento que desde que comenzamos a escuchar sus videos, a escuchar su predica, usted ha unido a la familia más que nunca, nos ha conectado más con Dios que nunca más en la vida. Y la pregunta que tengo, temía hacerla porque siento que es un poco personal, pero después de pensarla, porque llevo varios meses queriendo hacerla, creo que es algo que todos debemos aprender, lo que he estado aprendiendo con usted es cómo va a defender la fe ante los ojos de la gente que trata de cambiar las escrituras, que trata de alterar lo que se debe enseñar. Y después de tener la evidencia como usted la tiene, como usted nos lo ha mostrado en sus videos, es fácil encontrar en la movida a las personas que no tienen la verdad y mostrarles la verdad. Porque la base que tenemos es la misma, la Biblia, la Reina Valera, aunque le hayan quitado sabiduría, sigue siendo la Biblia, sigue teniendo la misma información, la misma verdad, nos apunta al mismo punto. Pero mi duda es acerca de las personas que no quieren aceptar siquiera esa verdad. Padre, yo vengo de Ensenada, pero me voy a quedar aquí en Tijuana a estudiar. Y voy a comenzar a estudiar en una institución que según la he visto recientemente, se digna y se gloria mucho en ser muy incluyente, muy progresista, con las ideologías de la nueva era del LGBT, no sé, que ha fregado sean ahorita. Entonces, padre, mi pregunta es, yo quiero defender la fe ante cualquiera que la ataque. Y en este mundo actual, los protestantes son un peligro, pero el más grande que tenemos, según mi opinión, son los ateos, son las personas que niegan la existencia de Dios, que niegan las enseñanzas de la Iglesia. Y quiero saber, ¿cómo debo interactuar con esas personas? ¿Y cómo debo, cómo debo, qué debo hacer para convertirlos, para mostrarles el camino? En primer lugar, la oración. Porque esta obra no es suya enemiga, es de Dios y Él es el que convence. Entonces, en segundo lugar, si esa persona no acepta la Biblia, que le hable con la Biblia, Dios nos ha dado otra herramienta, la razón. Solamente debe llevarlo a la razón. A llevarlos a pensar, a arrinconarlos hasta que le digan, hakemate. Si dice, bueno, Dios no existe, está bien, si Dios no existe, explíqueme cómo es que la tierra está, llamémoslo así, literalmente en el aire, y no tiene columna que la sostenga. Le va a decir, es una ley. Pues si es una ley, es una orden. ¿Quién le dio esa ley? Esa orden. Se me queda ahí. Y ella dijo, mande, Señor. ¿Quién le dio la ley? Dios. O sea, y si usted lo va llevando a cualquier, lo va arrinconando. No, pero es que el mundo viene de una explosión. Usted es perfecto. Solo quiero preguntar, ¿qué explotó? Explotó algo más pequeño que un átomo. Está bien, está bien. ¿Y quién hizo eso algo más pequeño que un átomo? No, que el mundo viene de una bacteria. ¿Y quién hizo la bacteria? Llevarlo hasta que usted le diga, ja, que mate. ¿Va dónde va a agarrar? Aquello que se llama, como el elabón perdido. Ya lo de donde puede decir. Ah, no, es que ahí no. Ahí no puede dar. Ahí es donde va a pasar la fe. Hay alguien. La ciencia, la ciencia enseña que es imposible, que de la nada, usted saque algo. Eso es imposible. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica que el mundo, el mundo venga y que nadie lo haya hecho? Así por así. Si nada puede existir de la nada, entonces, ¿quién hizo el mundo? Porque se contradice. Si no existe un Dios que cree el mundo, ¿cómo puede existir de la nada? Porque la ciencia dice que de la nada no puede existir nada. Simplemente hay que dejarlos hablar. Y a cada palabra que ellos vayan diciendo, te la van analizando. Y los va llevando hasta que ellos se den cuenta que hay un ser superior a ellos, superior a nosotros. Un ser que hizo todas las cosas. Cuando ellos descubren que hay un poder por encima de nosotros, usted le dice, ese poder tiene un nombre para nosotros cristianos. Dios, póngale usted el nombre que usted quiera. Pero hay alguien que hizo todas las cosas. Imposible. Usted ve un reloj y usted dice, alguien, una inteligencia grande tuvo que haber programado ese reloj, haberlo hecho. Usted ve el universo, es más grande que un reloj, ¿cómo se va a programar solo? Y todo está milimétricamente calculado. Y todo está bien establecido. ¿Quién lo estableció? No queda otro. Entonces, tiene que utilizar la luz de la razón. Pero no deje de defender la fe. Qué bonito. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Vengo de Los Ángeles. Soy salvadoreña. Y mi pregunta es, en El Salvador ha habido muchos muertos. Desgraciadamente, perdón, ya llevamos ocho. Y ciertas personas que son de otra religión, y mi sobrina, madre de uno de ellos, dice, tu hijo no está en el cielo ni va a ir al cielo, porque lo mataron y ahí se acabó. me acordé de usted y le digo a mi sobrina, esa gente que te habló, es protestante, esa gente que te habló, no ama a Dios y no tiene ninguna religión. No ama a María, no ama a nada, porque le hablaron, ella le dijo, ya hice rosario a María para que Dios perdone a mi hijo. y nosotros le decimos, ten fe, que Dios sabe en qué momento estaba tu hijo, en qué momento Él dio la vida por salvar a su hermano y salvarte a ti, y Él se arrepintió en ese momento, porque yo lo creo, porque yo sé que Dios nunca nos desampara hasta en el último momento de nuestra vida. Espero que me diga esto, si es así como dicen, hay que escuchar. En primer lugar, la Sagrada Escritura dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Jesucristo fue muy enfático en eso, fue muy claro. Los protestantes se les olvida y andan juzgando y andan condenando y eso no es correcto. Luego, este, nosotros creemos que un muerto cuando ya partió la eternidad, si no ha cometido pecado que lleve a la muerte, pecado que lleve al infierno, podemos rogar por él para que Dios le perdone. Y está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quedaron sabiduría. Pero, aquí presenta que nosotros podemos orar por esas personas que han cometido pecado que no llevan a la muerte. Y aquí está la mentira de los protestantes. Todo pecado lleva al infierno. Y la Biblia dice, error, error, y vamos a escucharlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice todo lo contrario. La doctrina de los protestantes, si quieren, pongan la lupa y haganle son. La doctrina de los protestantes, queridos hermanos, Dios la tira por el suelo con la Carta de San Juan, Primera de Juan, 5, 16. Hay que escuchar. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora miren que hay dos clases de pecado y los protestantes dicen que no, uno solo. Todo pecado va a la muerte. Ponga cuidado que no. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecado no de muerte. Aquí la Biblia dice que hay pecados que llevan a la muerte al infierno. Por esa persona no digo que pida. Pero hay pecado que no llevan a la muerte. Por eso sí digo que pida para que Dios le dé vida. Por eso nosotros oramos por los difuntos. Y que ellos digan que la persona murió o muerto el perro se acabó la sala es mentira. Segunda de Corintio capítulo 5 versículo 1 dice que eso no es verdad. Que eso lo enseñan los protestantes y sabemos que tienen derecho a protestar contra la palabra de Dios porque si no dejarían de ser protestantes y no protestan. porque ellos le dicen que él no ha llegado al reino de los cielos y mi sobrina está sufriendo porque dice mi hijo está en el himno. Léale a su sobrina segunda de Corintio capítulo 5 versículo 1 porque sabemos que si nuestra morada otra vez porque sabemos si usted lo sabe ya sabe el capítulo y sabe el versículo no le pare a los protestantes que ese es el trabajo de Satanás lea lo que dice la Biblia crea lo que dice la Biblia porque si le crea el protestante se convierte en creyente si le crea la Biblia es creyente otra vez porque sabemos usted se lo lee y le dice sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere ya se deshizo se murió vamos a ver si se muerto el perro se acabó la salna tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos ahí lo dice la Biblia así es que créale al Señor y deje esta creyente de la protestante y diga la sobrina no le crea eso mire lo que dice la Biblia que bonito que bonito buenas tardes mi pregunta es acerca de los difuntos que los creman yo vengo de Los Ángeles hay personas que no tienen la posibilidad de comprar un terreno y sepultar a sus seres queridos mi pregunta me han preguntado que si es correcto tenerlos en su casa yo les he dicho que no hay personas se de personas que los sepultan en el jardín de su casa la Santa Madre Iglesia Católica permite que se haga la cremación pero con condición que se herede cristiana sepulta se respete las cenizas de esa persona llevarlo a su casa no es correcto enterrarlo en cualquier lugar no es correcto no es correcto hay lugares específicamente para eso si no esa persona si dice ser católica está desobedeciendo la santidad Padre Luis Toro ustedes lleguen a su discernimiento no es correcto